Música Estamos aquí llegando a casita con una sorpresa con espíritu navideño Quiero enseñarles a dos integrantes de la familia que ustedes ya conocen una vez en un tour que hicimos allá por Tepeyac Pero que son adorables, déjenme contarles que vienen nada más y nada menos de su baño Pongo aquí Música Música Saludos Música 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 Música